La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Aldo Macías Alejandres, presidente municipal de Uruapan, manifestó su preocupación por el déficit de 50 millones de pesos que enfrenta su ayuntamiento, toda vez que para concluir la obra convenida por 35 millones de pesos, se tomaron recursos del gasto corriente. Es prácticamente arriba de 600 millones de pesos que tienen de todos los municipios y hay municipios que agarraron de cuenta corriente, terminaron obras y ahorita ese dinero lo requerimos para pagar sueldos, aguinaldos y si no lo tenemos, pues va a ser un estudo muy difícil. El alcalde destacó que de no aprobarse la iniciativa de modificación del decreto 22, diversos ayuntamientos tendrán que paralizar sus funciones. Si no hay una salida a este famoso decreto, tendremos que tomar medidas más serias o se paraliza el municipio. Recordó que parte del desfalco fue porque tuvo que liquidar a los policías de las arcas municipales con 7 millones de pesos, luego de que el Estado no aportó a dicho fin. En otro tema, Aldo Macías reconoció que la inseguridad en Uruapan ha disminuido y está prácticamente erradicado el crimen organizado, pero dijo que aún se necesita la presencia de las fuerzas federales. Para Quasar TV, Fátima Miranda.